Este es el perro del día. Criado para ser campeón, su grisa terciopelado, inconfundible, solo permite ser interrumpido por el turquesa de sus ojos. Cada uno de sus pelos tiene la medida justa y adecuada para ser un ganador. Llena de orgullo a sus dueños y despierta la envidia de los vecinos. Sin embargo, si lo miramos de cerca, notaremos que está contemplando, con admiración, unos cachorros revolcándose en el barro. ¿Cómo querría dejar su vida distinguida por sentir el lodo al sumergir sus patas? Eso sí que sería enaltecer su destino, en vez de sus múltiples candidaturas, apodios y distones. Si tan solo pudiera intercambiar lugares con ese perro amarillo, su felicidad sería plena. Este es el perro del día. Me encanta el perro del día. Gracias. Gracias.